Hola energéticas y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal Soy Salbeta, estamos en mi casa Y vamos a seguir con lo que viene a ser los CrossFit Games En esta ocasión por fin vamos con el evento número 2 Que creo que es un WOD muy cortito, muy intenso y muy guapo Porque subir la patata de forma muy rápida, pulsaciones Y luego meterte a hacer suldes tu overhead bastante pesados, bastante heavy Así que donde vamos, BOOM, a verlo Bueno, ya hacéis la comenta, ¿sabes? Vale chavales, tenemos aquí el Shadow to Overhead evento 2, ¿de acuerdo? Desde el 0 hasta el 2 tienen que correr 400 metros y luego hacer máximo shoulder to overhead O bueno, jerks como pone aquí Descansarán 1 minuto y luego tendrán 3 minutos para correr 600 metros y lo que te sobre máximo shoulder to overhead Luego descansarán 2 minutos y tendrán 4 minutos más para correr en esta ocasión 800 metros Y lo que sobre máximos shoulder to overhead Las chicas con 200 libras, los chicos con 300 libras Es decir, con 90 kilos ellas y con 136 ellos Tía Claire Toomey después de 3 eventos va octava en el overall Al lado tenemos a Mallory O'Brien con la camiseta de líder, como tiene que ser Y al lado tenemos también a Emma Lawson que le ha quitado aquí lo que viene de ser la camiseta blanque roja, ¿eh? Ojo, ojo Bueno, este bot me lo he planteado hacer yo en el box Pero yo tendría que bajar la barra a los hombros, dejarla en el rack Y implica pues más desgaste Y correr en la cinta, en la Soul Runner Ojo, ¿eh? Bueno, vamos para allá Al final lo voy a comentar porque este bot creo que no es... Lo podría hacer pero prefiero comentarlo solo Y se lo hago por estar en otro vídeo y tal Al principio van a ir muy deprisa Supongo que en un minuto, minuto y poco Tiene que estar hecha los 200 metros Y lo que te sobre pues máximos, máximos, eh, jerks Iba a decir clean and jerk A ver, ya hemos visto que el mejor gimnástico o el mejor pino lo tiene Daniel del Spiegel Daniel del Spiegel, Daniel Brandon Pero quiero hacer mención especial otra vez porque Cristi Eramo corre muy bien Muy, muy bien, tiene muy buena técnica de carrera Pero la patata, o sea, el coro de estos games Está siendo sin duda Hailey Adams Sin duda Y aquí, no sé cómo irá Pero supongo Hailey Adams lo va a petar Aunque todo sea dicho ¿Va Hailey Adams primera? Creo que va Hailey Adams primera Aunque todo sea dicho Hailey Adams se le da muy bien correr O se le da muy bien... Sí, Hailey Adams la primera Se le da muy bien en este tipo de... De... De watch y este tipo de... De carreras y watch metabólicos Pero a la hora de fuerza es donde más flaquea Y esto lo sabemos todos De hecho, mira, la ha llegado primera Vale, perfecto Ahora va hacia la barra Llega Malorio Bryan también, estoy viendo por ahí Daniel Brandon detrás Tumi, Tumi muy bien Tumi perfecto Tumi no tiene ningún tipo de problema Vale, sí Sólidos No sé si lleva dos Pero les queda muy poquito Cinco segundos Otro Claro, es que la dejan caer enseguida y la vuelven a coger Dos minutos Dos, uno Creo que este no es válido, eh No lo sé Ahora descansar en un minuto Y después de este minuto Vuelven a salir a correr Y lo vamos a ver Mira, justo Ten bye Cara de concentrasado Brooke Wells agüita de coco, eh Si no se llega a lesionar el año pasado Pobleta, tío Porque Brooke Wells apuntaba a maneras Pero este año Bueno, está ahí, eh Que ya bastante Después de tener la lesión De sacarse el codo O de la operación y toda la pesca Volver ahí a agüita Hailey Adams queda otra vez primera En el segundo evento Los tía Claire Tumi creo Pero claro, es que Es que esta muchacha Está fuerte, eh Lo que pasa es que Sí, es tía Claire Tumi la segunda Es que tía Claire Tumi llega Coge la barra Y hasta luego No me despeino Lo mete Uno Vale, perfecto Mira, Rebeca está allí Dos No me vais a enfocar A más, Barleta Mira, Mallory O'Brien Mallory O'Brien está haciendo Split Jerk, eh Ey, ey, ey Vale, ya está La, la Es que cuando se mueven así Un poco extraño Vi un vídeo hace poquito Hace poco vi un vídeo En Instagram De una chica que hace un jerk Un split jerk Va a recoger Y se le... Se cae Se rompe la cadera Ese no se ha centrado, eh A ver Es que no había recogido No sé si ha entrado Yo no lo sé No lo sé No puedo moverlo Vale, ahora descansan Dos minutos En chiquitina que es Hasta el gorro es de Nobull Todo es Nobull Todo Nobull, sponsor me Vale, van a correr otra vez Ahora son 800 metros, eh Y tienen 4 minutos Y lo que te sobre Máximos jerks 4 minutos Ah, siguen corriendo Hayley Adams Hayley Adams Primera otra vez, ¿no? Vale, llega Hayley Adams Otra vez, primera Ya están cansados Tienen que estar cansados, eh Es que es normal Tienen que estar Tía Claire Tumi Segunda kill Tía Claire Tumi Se lleva este ward, eh Fácil Se lleva este ward Porque nadie va a hacer más jerks Que Tía Claire Tumi Arriba, fácil Ahí estamos La Hayley Adams Muy bien Pero claro Mientras Hayley Adams Hace 1 Tía Claire Tumi Ha hecho 3 Ahora llega Mario Bryan Mario Bryan Que No te digo que vaya mal en el jerk Que va muy bien Pero correr Le ha costado más Le ha costado más tiempo Pero estamos hablando De que acaba de cumplir 18 años O sea, es que es una locura Que Tía Claire Tumi Tiene 29 Ese creo que ha entrado justo, eh Ese creo que ha entrado justo Pero vamos Este ward lo ha ganado Tía Claire Tumi Seguro 100% Vamos a ver a los chicos Ahora aquí tenemos A Guillermo Y ahora Ricky Gallardo Y a Stimedeiros Al lado de Ricky Gallardo Y al lado Patrick Belner Que viene de ganar el evento 3 Sobradísimo además Que lo hemos hecho en el box Ahí haciendo fondacos Como campeones Ah, Ricky Gallardo Ha salido Ha salido bastante escopetado, eh Es que los primeros 200 metros Tienen que ser muy golosos Yo creo que tienen que ser muy golosos De están nuevos Se lo quitan de Se lo quitan rápido Y a partir de ahí Ir a meter jerk a piñón Lo que pasa es que estos pavos Están moviendo O sea, las chicas 90 Que es mucho peso Es mucho peso Pero estos pavos Nos están metiendo 136 kilos ¿De dónde van? Va a ganar con 136 kilos, tío Ni una red te hago yo Yo Pero bueno Yo no estoy en games Anda, está Voice of Dan Bailey Dan Bailey De... De caster, chaval Que grande Dan Bailey, eh Belner va ahí, ahí, eh Va mirando Va mirando Diciendo ¿A quién tengo al lado? Que se te va al Garard, eh Que se te va Oye, Garard va muy a tope también, ¿no? Tiene... Medeiros está un poquito más para atrás Garard está corriendo bastante rápido, eh Bueno, Garard va muy rápido En todos los wods Que va a un primero O sea, líder Ricky Garard Vale, Ricky Garard llega primero Está Belner ahí también, creo Sí, Belner también Llega Medeiros A ver Ricky Garard Split Sí, split Lo clava, eh Lo clava Hostia Ha fallado el... Ha fallado Patrick Belner, eh Ha fallado Patrick Belner Y Medeiros tiene la movilidad Mira, mira Mirad a Medeiros A la derecha Mira que movilidad Al pavo Qué facilidad Cabrón Ha fallado el Belner, eh Uf Le cuesta Al Belner le cuesta, eh Pues el Belner es grande Es muy grande ¿Esta ha entrado? ¿Se lo ha contado? Sí Ha dicho la... El juez ha dicho que sí A ganar Ha dicho que sí Supongo que contarán Cuanto esté arriba la barra, ¿no? No lo sé Ponte, ponte un poquito de hielo, amigo Ponte un poquito de hielo Que agüita de coco Descansar, respirar Vamos a la segunda ronda, va Mira, justo Vuelve a salir rápido el Riki Galar, tío Pues este pavo que... Este pavo, tío Yo que se ha tomado ¿Y este quién es? Mira, mira, mira este Hostia, este va más rápido, eh Este va muy rápido Parece una gacela ¿Este quién es, tío? Ya va, va, va Este va muy rápido Este va follado A ver, si va follado es porque una de dos O levanta pocas repes O porque va sobradísimo Pero creo que no, eh Yo creo que va a ser lo segundo O sea, lo primero Ulitz Upeni 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 X Décimo en el overall Después de tres eventos Este va muy deprisa Vale, llega a primer Llegan 2.12 En 2.12 ha llegado, eh Ah, pero no lleva ni el cinturón Se lo pone ahora Hay mucha gente que corre con cinturón Se lo desabrecen un poquito Y luego solo se lo apretan y ya está De hecho llegan todos Empezarán a coger la barra Y él no la va Bueno, se está poniendo más nexo Aún no la ha cogido O sea, no le ha servido de nada Simplemente está corriendo más rápido El pavo El Ricky Gallard Es que llega Coge la barra como si fuera papel Y ya está Ah, ha fallado el Medeiros Hostia Uh, ha fallado también Patrick Werner Vale, el Medeiros ya lo ha metido Y Gallard no falla ni una, ¿o qué? Ah, bueno El Adler va igual que Gallard Medeiros tiene mucha movilidad, eh Estoy flipando Uy, Werner vuelve a fallar Madre mía Ah, pues esa sí que la ha metido, eh ¿Ves? Ha pitado No, y ha vuelto a fallar el Werner, tío Ha fallado un montón, eh El Werner Vein el Fair Fail Tres, creo que he oído tres Creo que ha dicho que ha fallado tres veces Pues agüita de coco, eh Vamos a la última ronda Última ronda, va Ah, bueno, niño Ah, bueno, niño Esta es la de 800 Y tienen cuatro minutos La están metiendo en Bueno, aquí la gacela Que ha llegado primero Pero da igual Da exactamente igual En tres poco la han metido Le sobran unos 40 segundos Nada, llega Y empiezas a hacer la repesín El Adler También Está haciendo las repes muy bien, eh Está haciendo push jerk En vez de hacer split jerk Sin embargo, Gallard Sí que está haciendo split jerk Están empatando, ¿no? Bueno, no, 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 no Va por delante el Adler Y Medeiros está detrás Que va Va a una menos que Que Ricky Gallard Pero están Están igualadísimos Y Patrick Ben Pues vuelve a fallar, tío Adler, Adler Ha ganado Adler Segundo Ricky Gallard Y tercero Medeiros Ah, menos tres y menos tres Vale, básicamente Estaban diciendo Que como Gallard Ha corrido antes Y ha llegado antes De la carrera Y han empatado a Jerks Gana Gallard Pero ojito, Adler Que se ha llevado el evento, eh Al final yo creo que se lo lleva a Gallard El caso, chavales Muchas gracias por el apoyo Espero que os esté gustando Un montón Yo me estoy dando la matada Padre para traeros todos los eventos Vamos a seguir disfrutando De los games Quien no esté suscrito Pues que se suscriba Y active la campanita Y cuando nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Bum! ¡Bum!